Pasamos al presidente de la Confederación Nacional de Transporte, Antonio Marte, quien afirmó que la implementación de la Ley de Movilidad y Transporte obliga a los transportistas a incrementar el precio de los pasajes. Sostuvo que esa legislación se hizo sin la debida consulta a los técnicos de las diferentes organizaciones del transporte. Y actúa reducirle a 11 pasajeros a una guagua. Hay que aumentar el pasaje necesariamente, pero eso debe decirlo el INTRAN, no es Antonio Marte ya, el INTRAN, los técnicos de técnico a técnico, cuál es el costo operacional. Entonces... Marte denunció que el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles le ha incautado sin justificación alguna combustible debidamente comprado por ese sindicato de transporte.